...con un flaco y le mandé el mensaje al flaco, lo estaba hablando de él, a mí allá, a él, lo estaba hablando de una amiga, lo mandé cada una maldita. No, sí, quedó, no quedó muy claro, pero... ¿Cómo que no? Le mandé el mensaje a él, estaba hablando de él, le mandé el chifre, agarra más chifre, donde veo más chifre, ahí, ahí va a ser. Y por primera vez van a escuchar un solo de pitito, a cargo de Natalia. Mirá, 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 ahí va a abrir. ¿Estamos listos? ¿Y la campanita? ¿Y la campana? Hoy no sabes qué hacer, piado y tratar, casa en celular. ¡Majita, piado y tal! ¡No! ¡Volvamos! Ser tu sueño la realidad Hey, 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 hey No puedo sentar Y siéntate tu voz Dame la dirección Eso sí me la voy A un marido en ese momento estoy No quiero sonrido Porque no vas conmigo No quiero ser rebrido Porque no eres tu mío No te han ido 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 Y así me la voy Como te ha ido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!